Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader designó a un nuevo comandante general de la Armada de la República Dominicana mediante el decreto 382-23. El nuevo comandante es Agustín Alberto Morillo Rodríguez, quien fue ascendido al rango de vicealmirante. Morillo Rodríguez sustituye en el puesto al vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, quien ocupó el puesto desde el 16 de agosto de 2022. En lo inmediato, el presidente no le asignó funciones. Morillo Rodríguez formaba parte del Estado Mayor de la Armada como jefe de la División de Inteligencia Naval M-2, cargo que le fue designado en el 2020. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.